En entrevistas desde EUSIS, el invitado es Carlos Cortés, psicólogo, youtuber y tiktoker del canal Psicología Profunda. Comencemos pues. La individuación es un proceso de crecimiento psicológico y espiritual, caracterizado por desarrollar el autoconocimiento, la introspección y la autorealización. Y este proceso dura toda la vida, durante la cual se integran los diferentes aspectos de la personalidad del individuo, tanto conscientes como inconscientes, en un todo armonioso y completo, donde el yo acaba asumiendo una identidad autónoma, diferenciada y saludable. Sin embargo, el capitalismo neoliberal y la posmodernidad cultural obstaculizan de manera externa e interna, física y psíquica, el desarrollo individual de la psique, saturando el yo hasta el punto de crear un problema de identidad. Carlos, con el yo saturado, el individuo carece de una percepción real del ser. Esta frase, si nos la tomásemos al pie de la letra, sería el peor caso de psicosis de la historia, ¿no? Hay diferentes grados de percepción de la realidad y de integración de la percepción en nuestra identidad y en la estructura de lo que somos o de quienes queremos ser. Sin embargo, la idea del yo saturado, a lo que alude, no es tanto a la realidad, sino a la confusión, a la falta de claridad, a la falta de integración y coherencia a la hora de concebirse a uno mismo en relación al mundo. Carlos, ¿por qué ocurre esto? En concreto, dentro de la hipótesis que yo planteaba en el trabajo que hice respecto al yo saturado, los trastornos de personalidad, siguiendo la línea del libro de Jergen, pues es que vivimos una época muy particular. Vivimos una época con unas condiciones socioculturales que nunca se habían visto del mismo modo en la historia, ¿no? Entonces, nunca antes la figura del individuo, la idea filosófica del individuo, había sido tan relevante en la sociedad y se le había devuelto tanto al individuo la responsabilidad a la hora de construirse. Este es un primer aspecto muy importante. Antiguamente, tu clase social, la sociedad, sus reglas, sus rituales determinaban la mayor parte de tu vida. Si vamos a sociedades no occidentales hoy en día, esto todavía se puede ver, y si vamos a tribus más primitivas o menos desarrolladas, pues más todavía, ¿no? No hay esta concepción de quién eres tú realmente, o no la hay del mismo modo que la tenemos en el occidente capitalista. No hay una idea de tienes que construirte, tienes que buscar tu propio yo. No hay una idea de puedes escalar socialmente y ser algo diferente a aquello que la sociedad en la que has nacido determina que seas. En nuestra sociedad, sin embargo, sí que es así. Carlos, ¿qué mito postmoderno utiliza el capitalismo para esa construcción condicionada del yo? Uno de los mitos sobre los que se construye la sociedad capitalista y occidental actual es el mito del self-made man, ¿no? Es el hombre hecho a sí mismo. Tú podías nacer siendo pobre y siendo un don nadie, esto es lo que te cuentan, ¿no? Y acabar siendo otra cosa, acabar siendo alguien importante, acabar siendo alguien con renombre, con prestigio, con influencia, bla, 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 ¿no? Este es el tema. El vivir en sociedades democráticas y en sociedades de libre mercado permite una movilidad social de los individuos enorme y eso no siempre ha sido así. Es la mercantilización de la identidad. Hay un documental que yo recomiendo muchísimo, que está en YouTube de forma gratuita y se llama la era del yo o el siglo del yo. Y cuenta muy bien cómo lo que se sabía de psicología y de psicoanálisis a lo largo del siglo XX fue siendo aplicado a construir un consumidor que ya no compra productos, porque hay un límite a lo que tú puedes comprar como producto. Si tú tienes suficientes chaquetas de calidad que te van a durar toda la vida, no vas a comprar más, ¿no? Y nuestro sistema se basa en seguir comprando todo el rato. Entonces, ¿cuál fue el truco de marketing y de publicidad? Que tú ya no compras un producto, tú compras un complemento a lo que eres. Tú ya no compras una chaqueta, compras una chaqueta que corresponde a la tribu social o a la tribu urbana a la que quieres pertenecer. O compras un producto ecológico que va acorde a tus valores y entonces te sientes mejor persona y sientes que estás siendo coherente con tu verdadero yo y con tus ideales y tu filosofía. Carlos, ¿qué cosificación está padeciendo el ser humano? Esta mercantilización permite un horizonte de posibilidades muy amplio, pero que al mismo tiempo es paradójico porque es un poco vacío, es un poco absurdo, ¿no? Hay aspectos de la personalidad que son los más fundamentales que se construyen viviendo, tolerando la frustración, superando pruebas, superando desgracias y dolores y sobreponiéndose, estudiando, teniendo relaciones profundas y transformadoras. Hay muchos aspectos fundamentales del desarrollo del yo que no pueden ser vendidos con tanta facilidad y que tampoco pueden ser elegidos por desgracia o por suerte. Muchas de las cosas que más van a marcar quién eres tú verdaderamente no son cosas que tú puedas decidir cómo van a ser. Tú puedes decidir hacer un curso, ¿vale? Y eso te va a construir una parte de tu personalidad, pero no puedes elegir 100% cómo van a salir tus relaciones de pareja, ni cuándo van a morir tus padres, ni si tus amigos te van a traicionar. Y sin embargo, ahí es donde también se forja la personalidad, ¿no? Entonces, vivimos en una paradoja en la cual el capitalismo te ofrece una cantidad casi ilimitada de productos de consumo que parece que pueden construir un yo, pero lo hacen de una forma un poco pastiche, un poco falsa y que no nutre de verdad. Carlos, ¿cuál es el sentido de la vida para un sujeto saturado por el sistema? Precisamente, la dinámica del capitalismo, también de las consecuencias de la ilustración, la corriente cultural postmoderna, han arrebatado a las personas las estructuras sociales que antes determinaban cuáles eran sus rasgos, su lugar en el mundo. Entonces, tenemos un vacío enorme y la respuesta que encontramos es un poco tramposa, porque al final es comprar productos de consumo. Carlos, ¿cómo el sistema social y económico satura el yo? La psicología cognitiva, que básicamente consiste en entender la mente como un procesador de información de forma análoga a lo que sería una computadora o un ordenador, ¿no? Entonces, si entendemos la mente como un procesador de información, ¿qué podemos pensar de cómo estar a nuestra mente en la sociedad en la que vivimos? Tenemos acceso a más información de la que ha tenido nunca el ser humano, ¿no? Las funciones que se derivan de nuestra actividad cognitiva y cerebral tienen un límite. Al final dependen de nuestro organismo y siempre hay un límite para lo orgánico, ¿no? Y para lo material. Entonces, vivimos teniendo que digerir mucho más de lo que podemos tragar. Y esto puede generar confusión. Y la confusión puede generar cansancio. Y la confusión y el cansancio pueden generar falta de dirección. Y la falta de dirección puede generar desmotivación. Y la desmotivación puede generar evitación. Y la evitación puede generar dinámicas de ansiedad, de autocrítica, de no saber cómo afrontar ciertos problemas. Y eso al final puede derivar en depresión. Entonces, la ansiedad por tener demasiado que atacar o demasiado que digerir y no saber por dónde empezar, es algo que yo creo que todos hemos vivido en más de una ocasión. ¿Esa saturación del yo puede ocasionar restornos mentales? El vivir en ese estado perpetuo de ansiedad y de confusión y de falta de dirección y de crisis social y de cambio continuo, pues puede llevar a una sensación de impotencia muy grande, ¿no? Y puede llevar fácilmente a lo que serían sintomatologías o conductas depresivas. Porque es fácil cuando uno mira el mundo actual, decir, bueno, ¿y yo qué hago, no? Y resignarse y verse muy impotente y muy pequeño. Y bueno, esto puede ser integrado de una forma más o menos sana o de una forma más insana, ¿no? Carlos, ¿el síndrome hikikomori es un ejemplo del yo saturado? Lo de los chicos japoneses que deciden encerrarse en su cuarto y no volver a salir nunca y solo jugar al LOL, ¿no? Fíjate ahí qué declaración de impotencia ante el mundo real, cómo desaturados deben verse, en parte quizá por las exigencias de la cultura japonesa, pero también por cómo esas exigencias se han entremezclado con los aspectos tecnológicos y culturales del capitalismo y la posmodernidad, ¿no? Y cómo existe la posibilidad, si uno quiere, de refugiarse eternamente en la pantalla, ¿no? Basta que vivas con tus padres y que tus padres sean permisivos, que es otra característica de la posmodernidad, la permisividad con los hijos, y puedes decidir refugiarte eternamente en un falso mundo de videojuegos, de YouTube, y relacionarte con la realidad material y los seres humanos solo a través de ese filtro, que es un filtro que tú puedes decidir cómo es. Pues eso, estamos saturados de información y es que desde elegir un producto a elegir un viaje a encontrar trabajo, es una saturación de información y de situaciones que cuestionan nuestro yo. Y esto Gergen lo llama multifrenia, que es una palabra que para mí lo explica muy bien. Es como el sentir, la experiencia de uno mismo, está extendida en múltiples posibilidades que se van actualizando y que se van aumentando cada día. Entonces al final cuesta encontrar en cuáles de esas el yo puede desarrollarse o cuáles son las verdaderamente importantes. ¿Cómo se puede afrontar la saturación tecnológica del yo? Yo creo que Gergen no lo tenía tan presente en su libro, pero hay otro libro que también es muy interesante que se llama Las raíces de la psicopatología moderna, de un autor español, psicólogo conductual, Marino Pérez. Y en este libro habla de muchos factores y de muchos elementos, pero a mí hay uno que me llamó especialmente la atención y que creo que no tenemos en cuenta lo suficiente, que es la alfabetización. Las sociedades humanas en general y las occidentales más, durante los siglos XIX y XX, por consecuencia de la ilustración, porque todos estos cambios vienen de atrás, se alfabetizó. A lo largo del siglo XX, a lo mejor hemos pasado de que un 20% o un 25 o un 10% de la población ponte en España tuviera alfabetizada y supiera leer y escribir, a que un 90, 99, 95 esté alfabetizada y sepa leer y escribir. Y esto obviamente es un avance social y cultural enorme, radical, pero al mismo tiempo que nos da muchas ventajas, también plantea nuevos retos y también cambia la forma en la que las personas nos estamos relacionando con el mundo y con la realidad de formas que quizá antes no habíamos experimentado. Date cuenta de cómo cualquier persona que hayamos estado escolarizados, hemos pasado muchos años de nuestra vida y años fundamentales del desarrollo sentados en una silla y procesando información en forma de letras, números, palabras, frases... Entonces, realmente el formato por el cual nos relacionamos con la realidad y con el cual la conceptualizamos es muy diferente del que sería para una persona de hace tres siglos que a lo mejor no estaba alfabetizada y se ganaba pan con el trabajo de sus manos y que vivía mucho más en la experiencia directa de lo corporal, ¿no? Que es hasta cierto punto más natural y más coherente con cómo estamos construidos, con cómo estamos evolucionados. Nosotros no. Nosotros vivimos inmersos en una situación cultural porque al final la lectura y la escritura son un logro cultural, son una herramienta y nosotros ya no vivimos tan apegados a la experiencia directa de nuestro cuerpo, a la experiencia directa de la realidad material, sino que estudiamos leyendo y hablando y escribiendo o haciendo operaciones matemáticas y luego un gran porcentaje de las sociedades avanzadas trabajan y dedican mínimo ocho horas al día a actividades de ese tipo. Y luego, cuando quieren descansar, cuando quieren tener un rato de ocio, pues se dedican a ver películas, a ver películas con subtítulos, a jugar videojuegos donde lees. El formato por el cual nos relacionamos con la realidad está muy mediado por la palabra y el pensamiento. Y esto ya digo que es un gran avance, pero creo que al mismo tiempo, de una forma que yo todavía no logro comprender en profundidad, también ha alterado cómo nos relacionamos con nosotros mismos, ¿no? Y con el mundo. ¿Desinformación, propaganda o cualquier ideología manipuladora o engañosa satura también el yo? Pues a ver, en terapias cognitivas, él y Sibeck han sido los dos grandes referentes y uno hablaba de distorsiones del pensamiento y otro hablaba de creencias irracionales, ¿no? Y al final tener ciertas creencias que no son realistas o que no son racionales es dañino para la salud mental. Y los errores que cometemos de forma sistemática por cómo funciona nuestro pensamiento también pueden ser dañinos para la salud mental, ¿no? Esto está más que estudiado y más que comprobado y su eficacia en el mundo de la psicología. Entonces, sabiendo esto, si vivimos en una sociedad que continuamente nos está bombardeando de proposiciones que llevan implícitas creencias, que generan contradicción con nuestras propias creencias, y también vivimos en una sociedad que de algún modo te manipula constantemente, ya sea con propaganda política o con publicidad, y que te genera que pienses con ciertos sesgos o que pienses de ciertas formas extremas porque eso te va a hacer comprar o te va a hacer votar, si vivimos bombardeados por esto, ¿cuánta confusión podemos vivir realmente, no? El tema de la publicidad y la propaganda política creo que están subestimados en cuanto a lo poco coherentes que son con lo que es el ser humano por naturaleza y cómo pueden contribuir al malestar, ¿no? Yo esto lo veo muy a menudo en terapia. En terapia hay muchas sesiones que la gente lo que me habla hoy en día es de sus angustias políticas con el movimiento woke o con las ideas tradicionales o con la guerra de Palestina o con la guerra de Ucrania. Realmente estar expuestos a toda esa información y a la reelaboración de quién soy yo que nos someten es más duro psicológicamente de lo que parece. ¿El capitalismo y el posmodernismo han promovido el síndrome de Peter Pan en la sociedad? No tenemos que subestimar lo que es vivir en una sociedad capitalista y de libre mercado en cuanto a cómo favorece la infantilización, la inmadurez y la intolerancia a la frustración. Al final, aparte de esta idea que es un poco traicionera de que puedes construir tuyo ilimitadamente, que ya de por sí creo que puede ser dañina para la salud mental porque no te pone unos límites claros y las personas necesitamos límites claros para crecer. Aparte de eso, creo que una vez que ya tienes a tu disposición todas las hamburguesas, toda la ropa, todas las películas, toda la pornografía, todo el ocio, una vez que tienes al alcance todo eso, con tal de que tengas cierta cantidad de dinero, la competitividad del capitalismo, ¿hacia dónde ha llevado este asunto? Pues hacia ver quién te lo ofrece más rápido, quién te lo lleva a la puerta de casa, quién te da la suscripción Full HD con más extras, quién te permite echarle más tipos de carne a tu hamburguesa, quién te permite echarle más tipos de queso, ¿no? En fin, los ejemplos son ilimitados prácticamente. Pero al final la cosa es, vivimos en un mundo que premia la velocidad, que no premia la paciencia, que no premia tolerar la frustración y que la vacía de significado, que esto es muy dañino. La frustración, el dolor, el sufrimiento, la espera, son fenómenos de la vida humana que tienen un sentido, que ayudan a crecer, que ayudan a decidir quién quieres ser uno, porque cuando estás sufriendo cosas verdaderamente duras, te ves forzado a elegir con qué quieres comprometerte, ¿no? Entonces, uno de los factores que influye en la psicopatología del siglo XXI, yo creo que es precisamente esto, que vivimos en un mundo que te ofrece todo el rato la posibilidad de refugiarte en algo placentero, pero vacío de sentido. Entonces, creo que es muy fácil para cualquiera que haya crecido a partir de los 90, ante los problemas de la vida cotidiana, refugiarse en la pantalla, refugiarse en la pornografía, refugiarse en la comida basura, refugiarse en las drogas, porque es que puedes comprar drogas por internet y esto, pues claro, es dañino para la salud mental porque no fomenta personalidades con una estructura del yo sólida y que sostiene los envites de la vida. Fomentan personalidades confundidas, temerosas, frágiles de alguna manera, ¿no? ¿Por qué esa fragilidad del yo es propia del narcisismo, el hedonismo y de otros trastornos? En este mundo de seducción capitalista en el que vivimos, es fácil desconectarse de los vínculos que verdaderamente nos sostienen. Y aquí entra también el mito del self-made man y la primacía del individuo como valor. El ser humano es un animal social, esto es casi un cliché decirlo, pero es que es verdad, y lleva siéndolo desde los primeros avances y desarrollos que consideramos netamente humanos, como la vida en sociedades de cierto grado de complejidad, la aparición de la lectoescritura, la aparición de las tradiciones, de las reglas, ¿no? Cosas que ya nos separaron de los animales. Y creo que esto también hoy en día se subestima, como que no se da un lugar de valor a la importancia que tienen los vínculos a la hora de mantener la salud mental. Te quiero decir, si no hubiéramos tenido unos cuidadores, unos padres, unos abuelos, unas madres, unos hermanos, lo que sea, pero si no hubiésemos tenido, todos los que estamos viendo este vídeo, una serie de relaciones suficientemente sanas y comunicativas que hoy en día damos por sentado, pues quizá no habríamos desarrollado la personalidad que tenemos y quizá tendríamos alguna psicopatología. Es de sobra conocido el tema del apego, la importancia que tiene para el desarrollo psicológico de las personas. Entonces, esto obviamente en los primeros años de vida, cuando eres un niño o una niña dependiente, es mucho más importante y es mucho más grave lo que puede generarte, no tener unos vínculos sanos y comunicativos y saludables, pero en la adultez sigue siendo importante. Necesitamos manejarnos dentro de una serie de relaciones sanas, estables y seguras para estar bien y para saber construir nuestra vida, ¿no? Si yo tengo hijos, voy a ser un poco más claro en quién soy y cuáles son mis valores, mis ideales y cómo quiero construirme yo porque voy a poner por delante el bienestar de mis hijos y voy a estar en contacto con las problemáticas sociales que les pueden afectar negativamente. Si yo me identifico con mi nación o con mi ciudad o con mi comunidad, también voy a tener mucho más claro a base de esas relaciones quién soy y cuál es mi proyecto de vida. Pero hoy en día, cuando uno vive en una metrópoli, en una gran capital del mundo occidental, las relaciones son superficiales y son determinadas por el ocio o por el trabajo y es muy fácil que no sean relaciones verdaderamente comprometidas, relaciones transformadoras, relaciones que ayudan a dar un significado y a saber quién eres. Puedo tener relaciones de ocio sexual por Tinder pero que no impliquen nada o puedo tener compañeros de trabajo con los que me reúno por videollamada porque además teletrabajo y con los que no hay un compromiso, ¿no? Al final lo que determina mi vida y mis días es rendir hacia una gran empresa como trabajador y luego rendir hacia una gran empresa como cliente y puedo teletrabajar desde casa y puedo pedir comida a domicilio y puedo comprar cosas por Amazon y puedo hacer deporte en casa y al final vivir una vida totalmente aislada que acaba por no ser saludable psicológicamente porque no deja claro dónde está el reto, dónde está el avance, dónde están los valores de trascendencia que me permiten relacionarme con el sufrimiento y con la idea de que voy a morir de una forma sana y constructiva, ¿no? También añadiría la ausencia de roles y de reglas claras que traen las sociedades postmodernas, democráticas y permisivas, ¿no? No quiero decir con esto que yo esté a favor de visiones retrogradas del mundo, ni de visiones dictatoriales, ni de visiones represivas, ni de visiones machistas que asociamos un poco más al pasado, ¿no? Pero sí que creo que esos sistemas promovían cierto tipo de sufrimiento y cierto tipo de patologías y el sistema que tenemos ahora promueve otro tipo, promueve diferentes condiciones de salud mental y diferentes situaciones para el yo. Entonces, antes, aunque las sociedades eran represivas y eso generaba dolor y sufrimiento, no generaba el malestar psicológico que tenemos ahora porque si eras un hombre era muy claro lo que tenías que hacer en tu rol de hombre y si eras una mujer era muy claro lo que tenías que hacer en tu rol de mujer, pues eso, había unos límites muy rígidos, tan rígidos que podían dañar, pero por lo menos no era tan fácil caer en esta confusión, ¿no? Más bien la gente sufría por no poder salir de su rol, por no poder romper las reglas, por no poder respetar sus necesidades, sino tener que estar siempre rindiendo cuentas a una autoridad que era la familia, la religión, la patria, la nación, etc. ¿Se puede tener un enfoque optimista con este malestar cultural y psicológico? Yo creo que podemos ver esto con optimismo, ¿vale? La época que vivimos es muy complicada, pero al mismo tiempo es una época que da muchas oportunidades y que tiene un horizonte, es un horizonte incierto, pero tiene un horizonte donde uno puede aprovechar la tecnología para formarse, para conocer el mundo y para tener una experiencia más profunda de él. Puede usar la tecnología también para tener relaciones verdaderamente profundas. Entonces, creo que hay un futuro por delante para la humanidad. Ahora, es un futuro que va a estar relleno de cambios y de crisis permanentes que tenemos que aprender a navegar. Y una de las claves yo creo que es tener muy claro ciertos principios, ciertos pilares de nuestra identidad, de nuestra moral, de quién somos y con qué nos comprometemos, pero aceptar que vamos a vivir en una dialéctica más fluida con el mundo y con las opiniones de los demás y las relaciones de lo que vivíamos hace 50 o 100 años. La respuesta corta sería que sí, pero porque sí que influye el tema de las oportunidades, las posibilidades y la multiplicidad de proyecciones de lo que puede llegar a ser el yo, sí que influye en la confusión postmoderna o en la saturación de la que estamos hablando. Ese aspecto sí que influye, pero al mismo tiempo hay otros muchos que influyen. Me doy cuenta cada vez más de cómo el análisis de la situación de la hipermodernidad occidental y de la saturación del yo nos enfrenta a una situación que es paradójica y contradictoria. Carlos, ¿por qué te refieres a esto? Pues porque hay que ser justos, hay que ser honestos con la realidad en la que vivimos y yo creo que por un lado la paradoja de la libre elección está en la medida en que la gente se cuestiona lo que come, la gente se cuestiona lo que viste, la gente se cuestiona su ideología, la gente se cuestiona la vida laboral que quiere tener, la gente se cuestiona su identidad de género, su identidad sexual, su orientación sexual, la gente se cuestiona todo, cosas que hace pocos años era impensable cuestionarlas, hoy en día son un debate abierto en la sociedad. Entonces, esta inestabilidad y esta preponderancia de la opinión y del deseo del individuo frente a las estructuras que la sociedad le da, desde luego crea confusión y esto se ve alimentado por el capitalismo. Al final es, todo se puede comprar. Si tú no estás a gusto con tu identidad de género puedes conseguir tener otra. Si tú no estás a gusto con tu cuerpo puedes operarte y hacerte una operación de cirugía estética. Si tú no estás a gusto con tu vida laboral pues puedes pagarte un máster. Todo se supone que se puede comprar. Pero, ¿cuál es la contraposición? A ese todo vale, a ese haz lo que quieras. Que la posmodernidad tiene un límite en su forma de plantear las cosas. Al mismo tiempo que el mensaje que recibimos es eres libre, hazte cargo de tu vida, de tu destino, etcétera, 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 sigue habiendo límites. Siempre hay límites de la realidad y siempre hay límites físicos. Entonces, creo que parte del sufrimiento de las personas en la posmodernidad, en la hipermodernidad, uso los términos indistintamente, también tiene que ver con el choque entre las expectativas que pueden tener sobre sí mismos, unas expectativas grandiosas, narcisistas y en cierto modo infantiles, que están promovidas por la democracia y el capitalismo y el choque entre eso y la dura realidad que es que vivimos en unas sociedades con unas crisis económicas galopantes, con el problema del cambio climático, con estados que, si bien quizá no son totalitarios, son democráticos, se supone, siguen siendo cada vez estados con más tecnología, con más poder, con más desarrollo y cada vez tienen más capacidad de acorralar al individuo y eso nos hace entrar en contacto con nuestra fragilidad, con nuestra vulnerabilidad, con que somos seres limitados. Entonces, ¿el individuo está sometido a la confusión postmoderna y al capitalismo contradictorio? Si dentro de poco se implanta el euro electrónico, por ejemplo, eso va a limitar mucho la libertad de los individuos o por lo menos eso es lo que dicen algunos economistas. El cambio de coches. Ahora en Madrid, por ejemplo, por temas medioambientales, han sacado una ley por la cual si tú vives en Madrid o incluso en toda la comunidad de Madrid, no solo en la ciudad, ya no puedes utilizar cierto tipo de coches y los coches tienen que estar aceptados. Y si tu coche no vale, lo siento, lo tienes que tirar. Entonces, la realidad está ahí. La inestabilidad laboral, las leyes que son más justas o menos injustas. Y creo que ahí hay mucho del problema que tiene la posmodernidad a nivel psicológico, que es que se nos hace creer que tenemos un poder irreal, infantil, una especie de niños eternos que pueden comprar lo que quieran, ser libres, hacer lo que quieran, pero luego la realidad sigue chocando contra esa fantasía y nos destroza. O por lo menos a muchas personas les destroza. Esto es algo que cuando hice el trabajo sobre el yo saturado en la carrera lo hablaba Daniel Bell, creo que era. Tenía un libro que se llamaba Las contradicciones culturales del capitalismo y justamente decía esto, ¿no? El capitalismo, por un lado, sigue siendo un sistema en el que es fácil darte cuenta de que eres una hormiguita y en la que si no tienes fuerza de trabajo y capital suficiente te puedes morir en la calle sin que nadie te ayude, pero al mismo tiempo te están vendiendo pues a Andrew Tate, a Conor McGregor, a las Kardashian, como diciendo mira, tú puedes llegar a ser esto, ¿no? Y la salud, el avance, el progreso psicológico yo creo que está en poder integrar que no vamos a ser tan grandes, que no vamos a ser tan especiales, que probablemente esos modelos no son tan deseables y que sin embargo aún aceptando la dureza del panorama laboral, del panorama medioambiental, la extrañeza y la confusión de estos términos, sigue habiendo valores positivos y actitudes positivas y saludables psicológicamente hacia la vida. Carlos, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.